¡Ah! Ya, 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 ya. Recuerdo. Ya, la idea clara es esto. El poseedor tiene el ánimos y tiene el corpus. Para el poseedor, la prescripción sí opera. El poseedor está sobre poder del bien, un poder físico que lo ejerce como si fuera el dueño. El detentador, por otra parte, el detentador solamente es un detentador. Quiere decir que sólo cuenta con el corpus, no con el ánimos. Quiere decir que para él no opera la prescripción. Quiere decir que él está en poder del bien con autorización del verdadero propietario. Ahora, con fines de pequeñas clasificaciones o modalidades que da la doctrina, hemos visto, por ejemplo, cuestiones como la posesión de hecho y la posesión de derecho. La posesión de hecho es aquella que ejerce sobre un bien, pero no sabemos si es el titular, el verdadero dueño, ¿no? Como que me vean por la calle manejando un auto. Esa es una posesión de hecho porque no saben si el auto es mío, si es prestado, si es alquilado o de mi padre, qué sé yo, ¿no? Mientras que en la posesión de derecho, la posesión sirve para que tú puedas ejercitar tu derecho propietario. En este caso, si yo manejo un vehículo y muestro los papeles o el carnet de propiedad, esa es una posesión de derecho porque además de estar en posesión del vehículo, resulta que él sí es el propietario del vehículo, ¿no? Entonces, esa es la figura. Hemos hablado del poseedor mediato y del poseedor inmediato, pero en realidad el poseedor inmediato en realidad es un detentador porque es tu inquilino, porque es tu sufructuario, porque es tu comodatario, porque es tu anticrecista, ¿no? Y el poseedor inmediato es el verdadero propietario. Entonces, hay esas modalidades, hay esa elasticidad en el concepto, ¿no? Pero una cosa es el poseedor, eso hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de posesión, poder físico que ejerce una persona sobre un determinado bien, con ánimo de ser el titular de su dominio o señorío, ¿qué tiene el ánimo si tiene el corpus? Y para quien opera la prescripción. Y otro es el detentador, ¿no? Que sí, igual es un poder físico que se ejerce sobre el bien, pero es un poder distinto, porque él solamente tiene el corpus, carece del ánimo. Él sabe que está en un bien ajeno. ¿Por qué? Porque precisamente es, pues, el verdadero propietario el que le ha dado el permiso para estar ocupando ese bien. Este es el detentador. ¿Quiénes son detentadores? Mi inquilino, mi anticresista, mi usufructuario, mi... ¿qué más hay? Cualquier otro que esté bajo mi autorización. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? ¿O sigue igual? Ok, no se preocupe. Bien, estamos culminando la página 41. Entramos a lo que sería la coposesión. Esto es igual que la copropiedad, ¿no? No hay ninguna distinción. O sea, prácticamente no se olviden que el poseedor realiza actos de dominio como si fuera el titular del bien. Entonces, ¿cómo hablar de una copropiedad? Si hay dos o más poseedores, pues, se supone que si no hay nada escrito ni dicho, que ambos poseen en partes iguales. Ahora, si en realidad existiese una posesión distinta en porcentajes, pues, tiene que haber algún documento o algo que acredite. Que, por ejemplo, yo estoy en posesión del bien en un 70% y el otro está en posesión del bien en un 30%, ¿no? Si hubiese algún documento que acredita eso, pues, la posesión sería de acuerdo a la alícuota aparte que cada uno tiene. Si no hay ningún documento, es una coposesión. Es en partes iguales. El fenómeno de la calidad, si es de buena fe o de mala fe, pues, se juzga de forma independiente. Imagínense. Por ejemplo. Cierren sus micrófonos, por favor. Yo, Juan Pérez y yo vamos a comprar un terreno para construir un patio de comidas, ¿no? Yo estoy encargado de todo. El otro solamente pone el dinero y yo pongo una porción menor de dinero y me movilizo en todo y tengo los contactos y qué sé yo. Yo le digo a él que yo ya compré el terreno, ¿no? Entonces, él está convencido de que yo he comprado el terreno para nuestro negocio. Pero yo, en realidad, he comprado, ni siquiera he comprado, lo he adquirido a título de, entre comillas, compra-venta, porque no es una compra-venta. En realidad, solamente yo tengo la posesión del terreno, no tengo el derecho propietario. Es decir, he comprado un terreno sin papeles, ¿ya? Entonces, él cree que todo está en regla, que todo está bien. Entonces, él sería un poseedor de buena fe, porque yo le he mostrado papeles. Pero yo, que he hecho el negocio para los dos, sé que el terreno no tenía papeles y, aún así, he decidido adquirirlo. Entonces, como somos coposeedores, quién sabe, en 50 y 50, si no dicen nada del documento, él va a ser un poseedor de buena fe y yo voy a ser un poseedor de mala fe. Es muy difícil que estas cosas se presenten, pero, de todas formas, el código, la norma es casuística, ¿no es cierto? Contempla todos los posibles casos hipotéticos. Entonces, esa es la figura, ¿no? De que estamos en que él sería de buena fe y yo de mala fe. Hay hasta esa distinción. ¿Claro? ¿Claro? Ah, ya. Hay una figura muy interesante. Esto está en el artículo. A ver, por favor, ayúdenme con el código civil. No sé si estoy hablando del 89. Código civil, si pueden leer, por favor, solamente el nomen juris del artículo. ¿El nombre del artículo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Por favor, léalo. Ok. Comprendo. Ya. Entonces, la pregunta va en este sentido y esto medio que responde de otro perfil, pero igual lo vamos a aclarar. Su compañero pregunta, ¿hay la posibilidad de que un poseedor de buena fe se convierta en poseedor de mala fe o un poseedor de mala fe se convierta en poseedor de buena fe? Bueno, es muy poco probable, porque si yo soy un poseedor de buena fe es porque habían papeles, porque habían documentos, entonces yo ya quedo con esa calidad, ¿no? Por más que luego se demuestre que los papeles son falsos, por eso voy a quedar como poseedor, voy a ser un poseedor de buena fe porque habían papeles. Ahora, un poseedor de mala fe, ojo, no es aquel que necesariamente entra con violencia. No, no es así. El poseedor de mala fe es aquella persona que existe un terreno para adquirirlo y a sabiendas de que no tiene papeles, pues decide adquirirlo. Esa es la figura, ¿no? No es que entra con violencia. Ahí está un tipo y le dice, quiero vender este terreno, pero no tiene papeles. ¿Quieres comprarlo? Ah, si quieres comprarlo es muy tu problema, ¿no? Entonces, esa es la figura. Ahora, si ellos son de mala fe porque saben que no hay papeles, si de repente aparece la otra persona que les vendió el lote y les digo, ah, he tramitado los papeles, los he obtenido, se supone que van a ser papeles idóneos y que vas a hacer un documento normal de transferencia y no podrías, no tendrías la necesidad de cambiarte de poseedor de mala fe a poseedor de buena fe. Entonces, directamente harías, pues, el trámite de cambio de nombre y no serías ya ni poseedor, serías propietario. Entonces, es muy difícil cambiar tu clase de posesión que tienes. No puedes cambiar de buena fe al de mala fe porque habían documentos. Y no podrías cambiar de mala fe a buena fe porque se supone que si hay documentos, si los han obtenido recién, pues, vas a regularizar una compra-venta directa y vas a hacer el cambio de nombre y vas a ser propietario. ¿Se entiende, no? Ahora, la otra figura. Si yo soy detentador, ¿me puedo convertir en poseedor? Esto es lo que ustedes tienen que tener claro. O sea, ¿cómo es el punto? Ejemplo. Yo vivo en una casa en alquiler desde el año 2001. ¿Ya? Desde el año 2001. Ahora, resulta que ese contrato lo hemos firmado por dos años y de ahí podríamos ampliarlo por dos años más. Yo he seguido viviendo en la casa. El contrato ya ha terminado, el escrito que hemos realizado, ¿no es cierto? Porque tendría que terminar. Estoy desde el 2001, el 2005 terminaba. Pero hasta el día de hoy yo sigo pagando un alquiler, un canon, y sigo viviendo ahí en la casa. ¿Cuántos años son desde el 2001? Y eso, ya digamos que acabó el 2005 porque decía el contrato escrito hasta la fecha. Son 15 años que estoy viviendo ahí. Entonces, yo que soy detentador, vivo en alquiler, con un contrato que se terminó en el 2005, pero sigo pagando, sigo viviendo. ¿Podría ser la usucapión del bien? ¿Qué dicen? Ay, ¿qué son ustedes? Pues sí. Generalmente, algunos contratos dicen, el presente contrato es por dos años. Así mismo, se podrá renovar por dos años más, sin darse lugar a la tácita reconducción, ¿no? Pero la persona, miren, el contrato se firmó en el 2001, era por cuatro años al final, y eso se terminaba en el 2005. La persona sigue viviendo, sigue pagando un alquiler, y ya estamos en, ya estamos en, ¿qué se llama esto? En el año 2020, son más de 15 años que he vivido ahí, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que prácticamente, ¿puedo hacer la usucapión o no puedo hacer la usucapión? Ya su compañera dice que no. ¿Qué dicen los demás? Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo quito la pantalla de la grabación? Bien, los demás no van a decir nada. ¿Quién se colgó? ¿Por qué? Ah, pero siguen viendo mi celular, ¿no? ¿Mi pantalla? ¿Por qué? Ay, ¿por qué será, no? Ya no me dan la opción de nada, ya. Ya, no importa. La clase continúa. Bien, respuesta. Ah, ya, ya los veo, ya. No sé qué hice, pero ya los veo. ¿Qué? Bien. Sí, es mi día de salir, pero a lo que entiendo, ni siquiera puedes andar en movilidad, así que no puedo ni moverme porque todo queda lejos. Estoy en el auto porque pasa el aire. Ya. La respuesta, la respuesta sería la siguiente. No importa los años que yo viva, puedo vivir 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80 años en la casa como inquilino. Yo jamás voy a poder cambiar mi condición de detentador a poseedor, por regla general. La excepción está en si yo adquiero el bien que estaba agarrando en alquiler. No sé, no sé, por ejemplo, puede que, se han dado casos, son sí, algo escasos, pero se han dado casos. Puede que yo viva en una casa en alquiler. El alquiler que pago ya, digamos que son 400 dólares. La dueña de la casa es una persona mayor, es una anciana, ¿no? Y que no tiene familia. A veces estas personas, por no quedarse solas o se acostumbran a uno, ¿no es cierto? Pues puede que la señora me diga, ¿sabe qué, joven? Yo voy a vender la casa, pero no, no quiero que usted se vaya. Se la voy a vender a usted. Vamos a hacer un documento. Y eso que me paga ahora como alquiler va a ser, a título de compra-venta, va a ser el pago parcial, porque me la va a pagar mensual. Por 5 años, por decir algo, ¿no? Entonces, yo inquilino, al momento de firmar ese documento, ¿no es cierto? Me estoy convirtiendo, ya no en un inquilino. Ya no soy un detentador. Yo estoy comprando la casa. Por lo tanto, ahora me estoy convirtiendo en un poseedor, ¿no? Entonces, ese sería uno de los pocos casos en que el detentador podría cambiar su condición a poseedor. ¿Se entiende? Esto es lo que, explicando el artículo 89 que acaba de leer su compañero. Es que tú tienes que poder probar. Si tú no puedes probar esto, estás fregado. No vas a poder demostrar nunca que ha cambiado tu condición de detentador a poseedor. ¿Por qué? Porque a las pruebas me remito. Sí o sí tienes que demostrar con prueba. Obviamente, la prueba más idónea es la prueba documental. Porque si yo presento prueba testifical, puedo hablar a mis amigos, a cualquier otra persona y decir, ah, vas a decir que me la estaba vendiendo, que yo no pagaba alquiler, pagaba el precio. Es muy difícil de creer. Bien. Seguimos. Adquisición de la posesión. ¿Cómo se adquiere la posesión? La posesión se adquiere, pues, mediante actos entre vivos y actos por causa de muerte. ¿Cómo se adquiere la posesión, mediante actos entre vivos? Bien. Hay distintas formas. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la aprehensión y tenemos el fenómeno de la ocupación. Eso entre actos entre vivos. También tenemos el fenómeno de la tradición y también tenemos el fenómeno de la ocupación. A ver, para empezar. Ahora, cuando nosotros hablamos de formas de adquirir la posesión, estamos hablando de la forma de transferir. El primer ejemplo que nos pone el libro, ya lo hemos visto hace algún momento, sería el fenómeno de la sucesión. Ahora, habría que ver cuáles de estos actos son actos originarios y cuáles de estos actos son actos derivados. Actos originarios significa que por primera vez en la historia vamos a entrar en posesión del bien. Ese es un acto originario. ¿No? O sea, quiere decir que ese bien no ha estado en posesión de nadie más y yo voy a ser el primero en poseer. Eso tendría que ser un acto originario. Porque ya los otros actos, que se llaman los derivados, es porque alguien más me lo está pasando. Alguien más me lo está transfiriendo, me lo está cediendo, ¿no? Ahora, muy importante, la capacidad para adquirir por sí mismo. Se supone que todas las personas tienen que tener capacidad, pues, desde la jurídica hasta la capacidad jurídica plena, desde la capacidad de obrar. Ahora, mínimamente el código establece una edad de 14 años para que tú puedas adquirir por ti mismo algunos bienes, algunas cosas, ¿no? Pasa que ya a los 14 años tú ya eres capaz de discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Y por lo tanto ya tendrías esa capacidad de poder agarrar el bien para ti o no, sabiendo si es ajeno, si es propio, si constituye o no un delito o qué sé. Bueno, entonces vamos más abajo. Vamos a hablar de las formas de adquirir la posesión. Por actos entre vivos, o sea, son actos jurídicos que se han realizado entre las personas que están vivas. Tenemos aquellos que son originarios y tenemos aquellos que son derivados. Ya hemos dicho, originarios son aquellos bienes, aquella posesión que van a hacer por primera vez, ¿no? El primero, la aprehensión. ¿Cuál es la diferencia de la aprehensión con la ocupación? La aprehensión recae sobre bienes muebles, ¿no? Por eso es que tú los puedes agarrar, aprender, mover de un lugar a otro. La ocupación recae directamente sobre bienes inmuebles, porque ahí tú no lo puedes agarrar, mover de un lugar a otro. Tienes que entrar a ocupar, ¿no? Los derivados, hablando de actos entre vivos para adquirir la posesión. Tenemos el fenómeno de la tradición y tenemos también el fenómeno de la ocupación. Cuando hablamos de la tradición, este es uno de los puntos que más nos interesa. Cuando yo voy a adquirir un lote que no tiene papeles, hay que tener mucho cuidado como clientes y hay que tener mucho cuidado como abogados. Tu abogado, si va el cliente y les va a pasar alguna vez, ¿no? Llega el cliente a la oficina y le dice, mire, doctor, quiero comprar este lote. Ah, ya, perfecto, muy bien. ¿Y los papeles? No, no tiene papeles. Solamente tenemos aquí un pequeño plano de ubicación, ¿no? Para el tema de medidas, conindancias, ubicación, superficie, qué sé yo. Ah, muy bien. Ya sabemos que es la compra-venta de un bien inmueble que no tiene papeles. Yo no puedo hacer un contrato de compra-venta. Yo tengo que hacer un contrato distinto. Porque si yo coloco ahí, por ejemplo, yo declaro ser único y exclusivo propietario de un bien inmueble. No, estoy diciendo que es único y exclusivo propietario. Yo estoy diciendo que esa persona es propietaria y va a vender ese terreno. Y si esa persona no es propietaria y va a vender ese terreno, constituye delito. Es el delito de estelionato. El estelionato es un tipo penal que abarca muchos casos hipotéticos. Hay estelionato cuando tú declaras un bien que es libre, o sea, que no tiene ninguna deuda, carga, gravamen, hipoteca, anticrético, anotación preventiva y todo eso. Y resulta que el bien sí había tenido deudas, cargas y gravámenes, ¿no? Eso es estelionato. Estelionato es agarrar y vender una cosa dos veces, dos veces lo mismo. Agarro, vendo mi casa a Juan Pérez y luego agarro y vendo mi casa otra vez a Francisco Suárez, por decir algo. Estelionato también es vender bienes que no son tuyos. O sea, voy a agarrar y voy a vender un bien que no es de mi propiedad. Y ese sería el caso que estaríamos por cometer, ¿no? Como bien el cliente va a vender un lote que no tiene papeles, solo plano de uso de suelo, si tú le pones ahí compra-venta, es delito. Si tú le pones ahí declaro ser único y exclusivo propietario, es delito, ¿no? ¿Y por qué es delito? Porque él no tiene el derecho propietario consolidado, ¿ok? ¿Qué tendríamos que colocar? Un contrato distinto. Un contrato que tendría que llamarse algo así como documento privado de tradición o sesión de posesión. Es casi, es una compra-venta. Porque se va a entregar el terreno y porque se va a pagar una suma de dinero. Pero en realidad lo que estás cediendo es la posesión del terreno. Por eso es que tú no puedes hacer compra-venta. Tú lo que tienes que hacer es sesión de posesión. A eso se llama la tradición. Que en latín es la traditio. ¿De dónde viene esto de la tradición? Bueno, se supone que antiguamente, pues, tenías que denotar la entrega de bienes. No sé si se acuerdan, hemos visto el resmancipatio y el resnecmancipatio. El resmancipatio hablaba de bienes que tenían un gran valor económico suntuoso. Ahí sí se daban verdaderas transferencias. O sea, se transfería la propiedad. Y teníamos el resnecmancipatio, que eran bienes de menor valor económico, los cuales eran enajenados no en transferencia de compra-venta, sino solamente cedidos a título de tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es la entrega de la cosa o del bien. Por ejemplo, si la tradición es la entrega de la cosa o del bien, si yo voy a entregar un vehículo, ¿cómo denoto la tradición? ¿Mediante qué acto? ¿Aló, aló? ¿Estrellita, estrellita? ¿Hay alguien ahí? Sí. Oh, perfectamente la escuchamos. Entonces, les repito. Si la tradición consiste en la entrega del bien, si yo voy a regalar un auto, ¿cómo haría denotar la entrega del vehículo? ¿Cómo? ¿Mediante qué acto? ¿Cómo se daría la tradición? La traditio. Ya, pero para que vean los demás, ¿qué? Voy a agarrar el vehículo, le voy a poner un moño ahí, ¿no es cierto? Una tarjeta, la voy a estacionar ahí afuera de la Universidad Nur y le voy a colocar con mucho cariño y aprecio a mi gran amigo del alma, Francisco Pérez. Por decir algo, ¿no? Entonces, él va a salir y yo le voy a sacudir las llaves, le voy a decir, este es tu nuevo vehículo. Ahí está la traditio, el acto de la entrega del bien. Si vamos a hacer nosotros la traditio de una casa, de un departamento, lo propio, pues, el tema de sacudir las llavecitas, entregar las llavecitas, ¿y esto qué es? Ah, son las llaves de tu nuevo departamento, ¿no? Esa es la traditio o la entrega del bien. Entonces, aquí se presentaba un problema. ¿Cómo denotabas la tradición de un lote de terreno rústico? De un lote que no tiene barda, que no tiene puerta, que no tiene llave. ¿Cómo denotas ante lo demás que tú estás vendiendo y entregando la traditio de ese bien a otra persona? Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero, ah, miren, les doy un dato. Un presidente lo hizo, el presidente Mesa lo hizo al poco tiempo de asumir el poder en ese cambio de gobierno que hubo, y hasta salió en una fotografía y todo. Y era curioso, pues, yo les comento, salió en el deber, en la razón. Ahí está el presidente de la CESUD, se ve, y Carlos Mesa, y se están revolcando en la tierra, en el polvo, y ahí, ¡tum!, sacan la fotografía, ¿no? Entonces, y, ah, el titular era más curioso todavía, porque el titular decía, presidente Mesa realiza la entrega de tierras mediante acto ritual andino, decía, ¿no? ¿Qué acto ritual andino? No tenía nada de andino, eso era derecho romano puro, ¿no? Era el acto de la traditio, la entrega del bien. En esos casos donde no hay puertas, donde no hay murallas, donde no hay llaves que entregar, bastará, dice, entrar al lote de terreno, dar un pequeño zapateo o un revolcón, ¿no? Y ahí está el presidente revolcándose en la tierra, ¿qué era eso? La traditio. Entonces, la posesión no se vende, pero sí se enajena, sí se transfiere. ¿Cómo se vende? Oh, perdón, ¿cómo se transfiere? No mediante un documento de compra-venta, sino mediante un contrato, un documento de tradición, de cesión de la posesión. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto de la tradición? Nos estamos llevando la mitad de la clase casi en eso. ¿Cuál la importancia de la tradición? La importancia de la tradición es la siguiente, digamos. Matilde tiene un terreno que lo posee hace ocho años atrás, sin papeles. Ella lo pone a la venta. Obviamente no va a ser, pues, el verdadero valor comercial, porque no tiene papeles, va a valer menos, ¿no? Y yo lo quiero comprar. Entonces, si hacemos, si yo adquiero el bien, si yo adquiero la posesión, mediante este documento, voy a adquirir para mí la posesión, el terreno y los ocho años que ella tenía sobre el bien. Es decir, que yo tendría que estar dos años más en posesión, dos años y un día, para poder iniciar el proceso de usucapión. El efecto de la tradición es que pasa, se traspasa, se hereda. No, no se hereda. Se recibe también los años en posesión que tenía la persona. ¿Se entiende? Ah, pero traten de convencer de esto a un juez, ¿no? Porque yo tengo inversionistas, tengo inversionistas de clientes que me dicen, por ejemplo, tengo un cliente que me dice, ¿me vas a avisar, pues, de algún terreno ahí por el centro o dentro del cuarto anillo? Que esté así, medio, una casita normal y quién sabe, no tiene ni papeles para que yo lo compre. Yo lo voy a comprar, lo voy a regularizar y voy a adquirir, pues, el derecho propietario por un lado y por otro lado lo voy a vender, ¿no? Entonces, se supone que con esta medida de la tradición, con este instituto de la tradición, mi cliente podría comprar un terreno sin papeles y luego podría hacer el proceso de usucapión porque él tiene la plata y luego podría venderlo, ¿no? Pero es complicado, las personas son muy cerradas, los abogados no leen, los jueces que son abogados no se instruyen porque, según el juez, entiende que la persona que presenta la demanda tiene que haber vivido ahí más de 10 años y no es así, porque una de las formas de adquirir la posesión es la traditio. Yo tendría que demostrar que la otra persona ya vivía más de 10 años o si vivía 8, 7 años, en mi cliente que ha adquirido ya vive más de 3 años ahí, o sea, ahí hemos completado los más de 10 y el proceso tiene que ir, tiene que ir. Hay una, por eso les digo, no sé qué pasa en nuestro país, hay una falta de preparación increíble. Miren, a título de anécdota, yo siempre que hago un proceso judicial, siempre le echarlo al juez, le echarlo, le echarlo, le echarlo de cualquier tontería, pero de mi caso también, ¿no? Teníamos un caso de usucapión y le digo a la juez, terminó nuestra, una de las audiencias, declararon los testigos, con el antiguo código era, y le digo a la juez, mujer era, oiga doctora, le digo, disculpe, ¿cómo lo ve mi proceso? Le digo, ¿no? Ya todos habían salido. Y me dice, ay, no sé, doctor, no sé por qué, mire, si usted revisa los medidores de energía eléctrica y agua potable, no están a nombre de su cliente. Y yo, con todo respeto, ¿no? No vayan a pensar que uno ahí se, ay, que yo soy docente, que trabajo en cuatro o cinco universidades, que tengo maestros, no, nada de eso, siempre perfil bajo, ¿no? Entonces, le digo, doctorita, pero disculpe usted, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que usted me dice, doctora, no, no le veo razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? La doctora me dice que los medidores de energía eléctrica y agua potable no están a nombre de mi cliente y, por lo tanto, el proceso de usucapión está medio que en riesgo. Puede ser, puede ser que estén a nombre del verdadero dueño que está siendo demandado en ese proceso, o a nombre de, quién sabe, de otro poseedor, ¿no? Pero, ¿y eso qué? ¿Acaso eso importa? Pregunto. Les comento que no importa. ¿Y por qué no importa? Porque ahí no estamos peleando la titularidad de los medidores de energía eléctrica y agua potable. Aquí estamos en el siguiente escenario. Ese bien, según nosotros, ese bien está ocupado, deshabitado, no le han dado una función social ni económica social. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Yo tengo que demostrar que este bien sí es útil, y es más, que yo lo he utilizado, que yo lo he usado, que yo cumplo con la función social y económica, y es más, ¿sabe qué, señora juez? Por si no cree que yo vivo ahí, fíjese si tengo agua. Ah, hay un medidor de agua potable. Ah, entonces quiere decir que vive ahí una persona. Y es más, fíjese si tengo energía eléctrica. Hay un medidor. Esos medidores solamente sirven para acreditar que el bien está siendo empleado y utilizado. Porque, ¿cómo podría estar diciendo yo que vivo ahí hace más de 10 años si no tengo luz o no tengo agua? Ya, digamos que sin luz se puede vivir, que alguien me pasa corriente, pero sin agua. Sin agua no se vive. Esto es lo que yo le dije a la doctora. Doctora, discúlpeme, por favor, pero el nombre de a quien estén los medidores no interesa. Le digo, lo que interesa demostrar ahí es que alguien vive en ese terreno y le da utilidad, y es mi cliente. Le digo, por eso, pues, consume agua y consume energía eléctrica y paga. Entonces, con eso ya un poquito a la doctora le cambiamos la visión, porque por eso les digo, no importa el nombre de quién estén. Aquí lo que importa es que el terreno se esté usando, se esté empleando, se esté utilizando por X persona. Ya demostrará él, pues, con sus testigos, las mejoras que ha podido realizar, con la certificación que dará la junta vecinal, ¿no es cierto? Para ver el tema de si él estaba ahí los 10 años o no. Pero los medidores de energía eléctrica y agua potable, lo único que prueban y demuestran es que ese bien, el que vivía ahí, consumía agua y consumía energía eléctrica, ¿no? Es importante, sí es importante. Es mejor que esté a nombre de tu cliente que va a hacer el proceso, es. Pero no te olvides también que hay certificaciones que piden para ver desde qué fecha esos medidores han sido puestos, ¿no? Y desde qué fecha estarán a tu nombre, ese también es otro riesgo. En mi caso, en el caso que yo llevaba, fíjense, el cliente compró el terreno del dueño, pero el dueño se murió, ¿no? Y los hijos, ¡pum! Nunca se pusieron de acuerdo en hacer la aceptación de herencia, porque tenían que hacer la aceptación de herencia, porque tenían que cambiar de nombre el terreno a nombre de los cinco hijos. De ahí los cinco hijos tenían que firmar todo el documento para mi cliente. Entonces, algo total y completamente imposible. Por eso es que hemos optado mejor en hacer un proceso de usucapión, ¿no? Y cuando me saltó el tema de los medidores, yo salí con eso. Le dije a la doctora, no importa el nombre de quién está, doctora, lo que importa es que hay una persona viviendo ahí y ahí está la prueba de que consume, pues, que vive y habita. Bien, seguimos. Entonces, transmisibilidad del derecho posesorio, esto ya es en base a lo que ya hemos visto, ya hemos demostrado que la sucesión de la posesión sí es posible, está en el Código Civil, no recuerdo exactamente el artículo, no me acuerdo si era el 91 o 92, no estoy seguro, pero está por ahí. El tema de la sucesión a título universal y el tema de la sucesión a título singular o particular que ya lo hemos visto. Bien, estamos finalizando prácticamente la página 45, intervención del título. Se supone que la posesión, ¿no es cierto?, la posesión la vas a conservar demostrándola. Dice, salvo prueba en contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter con que fue adquirida, o sea, que no se puede modificar, no puede cambiar. Nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo, la causa y las cualidades o los vicios de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. Es lo que en algún momento su compañero preguntó, ¿no es cierto? ¿Puede cambiar la buena fe por la mala fe? Ya dijimos que no, es muy difícil. ¿Puedes cambiar tu condición de detentador a una condición de poseedor? También, por regla general, no, sería muy complicado, muy difícil. Tendría que existir, ¿no es cierto?, prueba documental que acredite el cambio que ha existido de detentador a poseedor. Decíamos, ¿no?, que posiblemente esté adquiriendo el bien. La intervención de un título consiste en el cambio de las características de la posesión, como por ejemplo de buena fe a mala fe, y la calidad de inmediato o inmediato. La regla general es para que, para haber intervención de título, es necesario un acto jurídico que lo cause. Les decía que la única prueba idónea que podría demostrar la existencia, ¿no es cierto?, de tu cambio de calidad, tu cambio de detentador a poseedor, tendría que ser sí o sí mediante un acto jurídico que vaya mediante la suscripción de un documento. Efectos de la posesión. Desde ya tenemos las acciones que van en defensa de la posesión. Más abajo las vamos a desarrollar. En la anterior clase vimos medios y mecanismos que van en defensa de los derechos reales. Habíamos hablado de la reivindicación, la acción negatoria y la acción confesoria. Aquí son otros porque son medios y mecanismos que van en protección de la posesión. Aquí estamos hablando en realidad de los interdictos. Los interdictos que son medios y mecanismos que van en protección de la posesión. El interdicto de adquirir la posesión, el interdicto de recobrar la posesión, el de conservar o mantener la posesión, el de obra nueva perjudicial o daño temido. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la posesión? Por un lado, da lugar a las acciones que van en defensa de la posesión. Por otro lado, se le da obligaciones y derechos al poseedor. ¿Qué obligaciones tendrá un poseedor? Pregunto. Ideas. Chicos, chicas. Chicos, chicas.